¡Suscríbete al canal! En el cual hago una síntesis de lo que ocurrió con las víctimas del terrorismo en la República Argentina. Es un libro que relata la visión del terrorismo desde los ojos de una víctima. Y ahora, en el 2014, se va a presentar en la República Argentina otro libro más de mi autoría, coescrito con otro abogado especialista también en derechos humanos, que va a contarle a la sociedad argentina y al resto del mundo que en Argentina hubo víctimas del terrorismo, que va a dar sus nombres, que va a contar en qué fecha y en qué lugar fueron asesinadas, y que va a contar qué daños sufrieron. Este listado, que nunca el Estado realizó, va a ser dado a conocer por primera vez en más de 30 años de democracia. Las víctimas del terrorismo son 17.432 personas que fueron afectadas desde el asesinato hasta haber sido secuestradas en aviones en vuelo. A mí, como Argentina, me afecta particularmente vivir en un país en el cual los terroristas están impunes, están libres, ocupan puestos de gobierno, y sus víctimas están en la mayor de las orfandades, enterradas en el olvido, sin ningún tipo de reconocimiento ni derechos humanos. A mí me repugna vivir así. En Argentina, las víctimas murieron dos veces. Murieron con el atentado terrorista y murieron porque el Estado las desapareció de la memoria. Y en un país donde la palabra desaparición es tan importante, es inmoral permitir que personas inocentes desaparezcan de la memoria, desaparezcan de los libros de estudio, desaparezcan de nuestro país, como si nunca hubieran nacido, como si nunca hubieran existido. En Argentina se han creado, en las principales ciudades, museos de la memoria que recuerdan los abusos que cometió el Estado durante los gobiernos de facto. Pero en ninguno de esos museos hay una sola mención de las víctimas del terrorismo que fueron ocasionadas por la mayoría de los que sufrieron esos abusos. Lo cual hace que el Estado discrimine entre víctimas, elija cuáles valen la pena y cuáles son descartables, cuáles no merecen ni siquiera existir en un museo. Argentina vive hoy una realidad que se basa en la impunidad de los crímenes de la década del 70. Argentina considera que las acciones terroristas que cometieron las organizaciones terroristas fueron acciones que querían un mundo mejor, que pretendían que la revolución nos llevara a un estado de igualdad social. Pero la igualdad social no se alcanza a través de las bombas, los secuestros, los asesinatos. Con lo cual, desde el mismo momento, esa es una idea falaz, lamentablemente hoy Argentina es un país violento, es un país donde la sociedad está quebrada. La sociedad se maneja en términos de ¿estás conmigo o estás contra mí? En términos de blanco o negro. No hay gris, no hay posibilidad de concordia. Es tal el grado de violencia de la República Argentina respecto de este tema que yo recibo constantemente amenazas. Me han amenazado con violarme en la calle, me han amenazado con pegarme un tiro cuando vaya a dar alguna clase a algún colegio, o sea que nosotros vivimos en un lugar donde aquellos que estamos del lado de las víctimas somos pausibles de sufrir cualquier tipo de situación. La fuerza de la víctima está dada en su inocencia. La víctima es inocente. Y eso hace que, de por sí, su rol sea fundamental en cualquier sociedad democrática. Porque la víctima acusa, con su sola presencia, la existencia de un terrorista. Por eso, las víctimas fueron las primeras eliminadas de la historia argentina. Para de esa manera garantizar la impunidad de los terroristas. Creo que hace falta una convención internacional contra el terrorismo. Creo que cada día es más acuciante la necesidad de una definición única de terrorismo. En la cual, obviamente, se protege a la víctima, pero se define a quién es terrorista. ¿Cuáles actos son considerados terrorismo? ¿De qué manera pueden combatir los estados al terrorismo sin violar los derechos humanos? Entonces, todo esto debe ser discutido. Y veo que en el mundo, estos temas que son tan fundamentales para darle un marco jurídico a este problema, no son tratados debidamente. Consideraría que hasta hay un cierto desprecio por este tipo de cuestiones. Para generar cambios, hace falta pensar también estratégicamente. Por eso es importante que las asociaciones de víctimas, que las víctimas entiendan que condolerse en el dolor únicamente no genera los cambios políticos ni jurídicos necesarios para proteger a las generaciones venideras. Ya no la tienen, sino también contar con el apoyo político de las naciones que están comprometidas en la lucha contra el terrorismo. Terrorismo nunca más. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!